Me siento lejos de ti Mi bella noche asunción Te arrollaré en mi canción Aunque distante estés Quisiera que en mi cantar No lleve el viento al pasar Y así en tu lecho dejar La nostalgia de mi ser Me imane las añoranzas Y mi corazón no llora Por esta tierra querida Que lejos está de mí En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay A mi hermoso Paraguay Y así en tu lecho de mi hermoso Paraguay Neren a pesa puel a, copiota majesha Niña puense cuarajú, a xe taropura re, xe pujaremo a huirú Xereko eñingataba, tiza a ucheño puiwi A tiza el peco haga, y a ti mamon ojo Copiota muero aquebo, a ella se miga sipe Copiota muero de París, a mi hermoso Paraguay En esta lucha lejana, quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay Que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay